El cuidado, salud y belleza de las mascotas es un negocio que mueve miles de millones de dólares en el mundo y en la actualidad está en auge en Colombia con empresarios y profesionales del sector que le apuestan a montar peluquerías, guarderías, spa shop y boutiques. Un estudio de la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia demostró que el 63% de los colombianos tiene mascota y de ese total el 70% corresponde a los perros. Se han convertido más que en una mascota en un miembro de la familia, por ende necesita este trato, por ende tenemos que estarlos cuidando con su alimentación, con su mantenimiento, con su mantenimiento en cuanto a no solamente la parte estética sino la parte de aseo, aseo como salud y no como estética. En este contexto la Federación concluye que los gastos para la manutención, los servicios de salud y el entrenamiento de las pequeñas mascotas es un tema que va en aumento. Siento que hay un auge muy fuerte en esta área de perros en Bogotá, en todo Colombia, pero específicamente en primer lugar, ¿cómo sabemos que hay una demanda por aprendizaje? ¿Por qué? Porque si no tuviéramos alumnos que quisieran aprender es porque ellos no tienen una fuente de trabajo. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.